La reñida segunda vuelta electoral de El Salvador deja en suspenso al electorado luego de que los votos escrutados reportaran una mínima diferencia porcentual. El exguerrillero Salvador Sánchez Serén encabezaba la contienda cuando se habían contado el 97% de las actas. La diferencia era de 50.15 contra el 49.85% sobre el alcalde derechista de San Salvador, Norman Quijano. Serén, al momento de emitir su sufragio, fue consultado por Publi News por su posible colaboración en la búsqueda de alternativas para el combate del narcotráfico y respondió con un rotundo no. El candidato del FMLN fue acompañado a votar por observadores internacionales de la jerarquía del expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, y el exvicepresidente de Guatemala, Rafael Espada. Espada expresó sentirse impresionado con el orden en la propaganda que es opuesta a la contaminación visual en Guatemala, donde destruimos el país, concluyó. El Tribunal Supremo Electoral realizará una nueva verificación de las actas y dará el resultado oficial en el término de la semana.